...favoritas y estrenando disco. Con ustedes, Grupo H100, que nos canta Ya me vi contigo. Y ya no te me escapas, hace ya un buen rato que te traigo ganas No creo que te me pases el fin de semana Ya me vi contigo y que bien os miramos Te tengo una propuesta pa' que estés a mi lado No más no te me tardes, que es por tiempo limitado Pruébame un poquito A ver si no te quedan ganas de comerme hasta con ropa Y no te deprimas si ya se te hizo agua la boca Ahorita comenzamos que unos besitos no me estorban Pruébame un poquito Hasta vas a quejarte por no haberlo hecho mucho antes Y si no te llenas considera que peor es nada Aunque dudo mucho que después de eso quieras dejarme Pruébame un poquito Pruébame un poquito Pero te lo advierto Puedo fascinarte Pruébame un poquito Pruébame un poquito Yo me vi contigo Y que bien os miramos Te tengo una propuesta pa' que estés a mi lado No más no te me tardes, que es por tiempo limitado Pruébame un poquito A ver si no te quedan ganas de comerme hasta con ropa Y no te deprimas si ya se te hizo agua la boca Ahorita comenzamos que unos besitos no me estorban Pruébame un poquito Hasta vas a quejarte por no haberlo hecho mucho antes Y si no te llenas considera que peor es nada Aunque dudo mucho que después de eso quieras dejarme Pruébame un poquito Pero te lo advierto Puedo fascinarte